Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Canaria de Intervenciones Asistidas, que es Pedro Oliver, que ya nos atiende. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es curioso que cuando se hable de humanizar la justicia, esto implique meter animales, como en este caso los perros en los juzgados, ¿verdad? Sí, de hecho es meter un trozo de naturaleza viva en un entorno en el que no se espera que eso ocurra, con lo cual la verdad es que funciona muy bien. Y el perro hemos de pensar que es un facilitador, es un catalizador de emociones y por lo tanto el objetivo de él es facilitar al menor, a la menor, que tenga una actitud mucho más tranquila, más relajada y que el perro le aporte seguridad, porque el perro lo que hace es aportar seguridad al usuario. Claro, porque esos niños, esas niñas están en una tesitura muy complicada, tienen que ir a un juzgado, normalmente son víctimas y además especialmente vulnerables, son menores y tienen que enfrentarse a una situación muy compleja, aunque ya la justicia ha tratado de facilitar todo ese proceso, pero aún así es duro. ¿Qué efectos ve usted cuando hay un perro en el instante previo? No sé cómo se plantea esa intervención con perros. Sí, la intervención, la verdad, el programa es absolutamente maravilloso porque además es único a nivel nacional, si ha habido alguna experiencia de perros en juzgados, en salas de espera, o cuando se toma declaración, no cuando se toma declaración, sino cuando intervienen psicólogas, trabajadoras sociales, entonces ahí sí que había la figura de un perro en Madrid, de hecho, y en las jornadas que se desarrollan mañana en el Museo de Oelder, que todavía está la gente a tiempo de inscribirse, porque puede hacerse también online, no solamente presencialmente, por lo cual está abierto a todo el que tenga conexión a internet y realmente han habido otras estrellas, pero el programa que se desarrolla aquí en Las Palmas es único en el sentido de que no solamente contempla la visita de los perros en sede judicial, sino que se contempla el previo y el post. Es decir, cuando un menor es atendido, no en sede judicial, sino que es atendido en el hospital, porque hay que realizar alguna exploración, ya sea de urgencias o no de urgencias, en esa exploración se pretende que también el animal pueda estar para aportar seguridad al menor. Y posteriormente, cuando acaba el proceso judicial, se le puede plantear que si quiere que haga algún tipo de terapia, ya no solo con perros, sino con otro tipo de animales, porque ahí ya hay más enfermedades, pero realmente plantea una situación que es única y es el previo, la exploración que pueda tener un perro para acompañarle en una cosa tan incómoda como puede ser una exploración física. Claro, imaginemos que son perros que están entrenados específicamente para esta tarea. Igual que hay otros perros entrenados para acompañar otro tipo, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual. ¿Están entrenados específicamente para acompañar a estos menores? Efectivamente, o sea, igual que está el perro de asistencia, como bien decías, el perro guía entre las otras tipologías de perros de asistencia, luego están los perros de terapia que son los grandes desconocidos. Muchas veces hay mucha gente que nos ofrece sus perros y nos dice, yo tengo un perro muy bueno, ¿qué puede servir? Claro, no, o sea, nosotros no trabajamos con perros prestados, trabajamos siempre con perros que son nuestros, de los técnicos y de la entidad, y son perros que han sido específicamente seleccionados y específicamente entrenados para ese trabajo. Es decir, son perros que tienen que tener unas habilidades, unas ganas de trabajar y de disfrutar con el menor, porque de eso se trata, de que para ambos aquello se convierta en una situación agradable y en una situación de juego. Entonces, tanto el menor como el perro, el perro está entrenado precisamente para que le parezca un juego y le sea una situación absolutamente agradable. Por lo tanto, tienen un entrenamiento y son perros muy equilibrados. Pedro, le quería preguntar también rápidamente por la posibilidad de ampliar este proyecto que está funcionando bien con los menores también, decían desde ese juzgado específico para violencia, pues para ampliarlo también en casos de violencia de género o de violencia intrafamiliar para personas mayores, por lo bien que está funcionando también con los niños. Sí, es la idea. Vamos paso a paso. De momento, hasta diciembre tenemos cubierta esta experiencia y a partir de enero empezaremos a ver resultados, análisis, porque todo esto tiene que haber una recogida de datos y a partir de ahí, el año 2025 esperamos que no solamente continúe, sino que se pueda ampliar a otros ámbitos de violencia. Ojalá, 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 ojalá. Y qué bonito ser en Canarias referentes a nivel nacional de un proyecto como este proyecto de apoyo perros para menores de víctimas de violencia. Desde luego un proyecto muy interesante que hemos hablado hoy con Pedro Oliver, que es presidente de la Asociación Canaria de Intervención Asistida con Estos Animales, con los Perros. Gracias, Pedro. Muy buenos días. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Pedro. Claro. Gracias.